¡Suscríbete al canal! ¿Puedes ser? A ver, fíjense de este. ¡Qué palabras tan bellas! Llega la mágica alborada. ¡Niña, pero qué cierta! Véngase para poder leer este, voy. Llega la mágica alborada, mi cuerpo se alimenta, se recarga, surgen nuevas inquietudes y estrategias, permitiéndome ver claramente el mismo sendero con mayores obstáculos. Pero sin duda alguna, es el mismo sendero. ¡Ay! Yo a veces las entiendo y a veces no entiendo ese tipo de palabras. No, no, no. Es que a veces pierdes el foco, pero te queremos. ¿Esto le sirvió a Alexander Golovko, que viene al programa el día de hoy? Que conoce mucho a las mujeres. Y también viene Rey Linojosa. Los hombres nunca terminan de conocer a las mujeres, ¿ok? Pero esta noche sabrá de las brujas. ¿Qué decías de Rey Linojosa, que también está en el programa? Que si me miran tus ojos, es la telenovela donde ella participó en Telemundo, nos va a venir a contar. Desde Cristal hasta un esposo para Estela, quiere descansar ahora. Así que vamos a presentarnos. Esta es la novela favorita de mi mamá, Cristal. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te acuerdas de la canción de Cristal? ¿Ustedes se acuerdan? De Rudy y la escala. Estaba promesa. De Rudy. Oye, no se dieron cuenta, pero... Oye, no se dieron cuenta, pero Rey Linojosa, oye, tiene el look como de la batichica. Tiene que estar pendiente del cabello como lo carga. Porque sabía que venía brujas y quería darnos peleas. O sería un personaje que tenía. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros dos invitados de esta noche. La actriz venezolana Rey Linojosa. ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué bonita! Y el escritor venezolano que quiere a las mujeres, Alexander Golosco. Le tocó Golosco. 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 Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Golosco. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por venir. Bienvenido a la casa. Bienvenido. Permito. ¿Quién es el señor Golosco? Golosco. No voy a decir Golosco porque ese apellido tuyo no lo sé pronunciar muy bien. Además, mira que Golosco con este libro dice que todas las mujeres caen, rendidas a sus pies, se llama Echos Cicalípticos. ¿Y qué diablos significa la palabra cicalíptico? Cicalíptico es picardía erótica. Ajá. Opa. Y Echos es cuando se repiten esas historias, esas picardías. Son tres historias, ¿no? Son tres historias. ¿Que no tienen que ver una con la otra, no están relacionadas estas historias? No necesariamente. Si es en cuanto al amor, sí. ¿Tiene que ver con tu vida, con tu vida realmente, experiencias que has tenido en los amores? Hay toques, hay toques. Un toque personal. De mi vida, sí, hay toques de mi vida. Realmente la forma como expreso o como materializo este libro hace pensar de que es una biografía o una biografía oculta de mi pasado. Mira, yo creo que Alexander es como Mónica Montañez, que tú le cuentas una historia a Mónica Montañez de tu vida y lo vio acá en el programa cuando vino, de repente le cuentas algo de un amor, de una anécdota con algún novio y eso aparece seguro en una novela o una obra de teatro. No te vas a contar nada. No, 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 no me vas a contar nada. No, no te voy a contar nada. Reina, estábamos hablando con Alexander y se confiesa no solamente travieso, romántico, seductor, sino también muy terrible en el sexo. Candanga con Gumburundanga. Pero la pregunta es si Reina también es terrible en el sexo. Tiene cara de portarse, mira, de ser así como diamita, de portarse mal. De bajar el telón. Algo, algo. Se puso hasta roja. Voy a hablar de esta hora, sí, ¿no? Claro, hablaré súper gustado. Sin usar palabras muy fuertes, por supuesto. Bueno, no, no, este... Sí, es rico, ¿no? Hacer cositas. Tampoco te pongas tan like porque tuve la oportunidad de compartir contigo el viernes pasado. Estábamos viendo los monólogos de la vagina y yo me reí muchísimo, pero tú casi que te acostabas en el chico a carcajadas. Yo me reí de verdad muchísimo con Yuli y Restifo cuando llegó la parte de los orgasmos. No, 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 aquello fue de verdad. Bueno, todo el teatro se cayó de la risa, ¿no? Bueno, si no va a chance, cerca de las 11 de la noche quizás tú puedas fingirnos uno, porque todos los días, una vez en la vida hemos fingido un orgasmo. Y después cuando nos llamaron, dos días, ay, mira, yo no, me fui, me fui, mira, yo voy a que viajar a Valencia urgente. Creo que no nos fuimos de estar... Aló, aló, aló. Pero ¿por qué decidiste, Alexander, escribirle a la mujer? ¿Por qué, digamos, esa pasión para escribir a las mujeres, para conquistarla y el romanticismo que se ha perdido un poco en este país y creo que en el mundo? Sí, más que escribirle a la mujer es escribirle el amor, porque el amor tiene que estar en ambos sexos. El amor debe existir. El amor tiene muchas, este, muchas connotaciones. El amor es muy amplio. Debemos siempre tener ese toque de amor para todos. Existe el amor platónico, el amor hacia la pareja, el amor fraternal, el amor conmigo. El amor al trabajo. El amor al trabajo, esa dedicación, cuando nos dedica hay que tener el amor, porque si no, no lo hace, a ustedes se encanta. Todo es el amor de distancia. Sí, el amor está volumbrado. El amor a distancia y el amor sin frontera. El amor a distancia, este es interesantísimo. Mira, ahí las redes sociales como han jugado papel importante, porque ni estás chateando, manos de mensajitos, y hay parejas que se casan, que se conocen por internet y se casan y les va muy bien. Lo que pasa es que el amor sin frontera te invade de muchos detalles. El amor sin frontera te da la oportunidad de escribir y expresarte sin que te vean la cara. Oye, Ale, ¿tú crees en ese amor, en ese amor de internet, en ese amor de Facebook? Sí, lo único y es lo que recomiendo a las personas es que tengan mucho cuidado, porque uno tiene la costumbre de entregar todo, y es lo que me refería a los escritos. Cuando tú escribes y te emocionas o te inspiras, te desinhibes, entonces empiezas a expresar cosas que no te las atreverías a decir ni a tu pareja. Y depende, porque no puede ser, disculpen el gallo, que estoy un poco ronca, pero depende, porque si tienes dos semanas hablando con una persona que conociste por internet, no puedes darle muchos detalles de tu vida, no va a ser que esté un loco por ahí. Cosa que ha sucedido en Colombia, recientemente pasó algo. Hubo un caso en España, disculpa, tu pedido que es ruso, un ruso que se levantó una española, se enamoraron y después se casaron y le quitó toda la fortuna y la dejó en la calle, por ejemplo. Ay, que no pueden amar, dicen que se ama y no se ama. Y después conocen a una persona en otra ciudad y después queda la comunicación por internet. Es del otro lado. Ah, no, 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 pero ese es el amor sin frontera al que tú te refieres, ese amor es más elegante. Es como tal, pero... Ese amor es más elegante. Es más bonito, porque la otra vez se le parece como que mentira, y a veces dicen que se aman, que se quieren, como amas, y a ti te cuesta mal a besa a una persona cuando la... Tienes fe y tu fe. Ya no estamos tomando el tema tan en serio, que ya no estamos en brujas. Sí, Reina, pero ¿por qué no nos cuentas acerca de tu persona? ¿Personaje en Miami, en la novela Se Me Miran Tus Ojos? No, esa novela se grabó aquí... ¿En Venezuela? En Telemundo y con la productora de Alberto Yarroco. Ah, ok. Estuvimos casi un año, vino el director, vinieron actores de Miami a grabar aquí, venezolanos todos. Excelente. Mira, fue un personaje bastante duro, porque cuando la novela salga aquí va a gustar muchísimo el personaje, porque tiene que ver mucho con lo que es la mujer venezolana, la mujer luchadora, que tiene un esposo que no porta tanto a la casa como ella, que tiene que trabajar, que atiende a los hijos, que los reales no les alcanza, que está todo carísimo, que tiene una crisis existencial porque aparece un novio del pasado que le vino a cambiar porque ella está cansada de su esposo, que es un hombre conformista, que tiene un taxi, y le dice, tú, ¿y a ti te gusta el derecho? Y él, no, el taxi, no. Entonces, este, es una historia bastante densa, ¿no?, dentro de todas las historias de la novela. Ah, pero qué bien, que puede ayudar de repente a un montón de parejas por ahí que no saben cómo se vive la crisis, porque hay gente que se deprime y dice, no, bueno, me quedo como taxista, no estudio nada. Y es como un buen ejemplo. Esa es exactamente la vida de ese matrimonio que él es un tipo conformista y ella era la que estudia, trata, al final de la novela, cuando... Es un milagro que hiciste una novela en Telemundo con solo actores venezolanos, porque cada vez que uno ve una novela en Telemundo, eso es como la OEA, de Perú, de Argentina, de México, de México, de México. Se cuenta que a Alberto y a Rocco le quisieron imponer actores mexicanos y tal y cual y él no aceptó, él dijo, yo quiero que todo mi elenco sean actores venezolanos. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta novela? Sair Montes y Guillermo, Carlos Guillermo Aydón. Ah, qué bien, qué bueno. Cata Tiana Capote, Eduardo Serrano, un elenco de verdad bien chévere, el director Luis Manso, que vino de Miami a dirigir. Y nos vamos a comerciales al regreso, seguimos hablando del nuevo proyecto de Reina Hinojosa, actriz venezolana y el escritor, bueno, ruso-venezolano, Alexander Golovko, con este libro que se llama Tres Echos Psiclípticos. Estas brujas por Canal I, no se vayan. Gracias por ver el video.